¡Buenas noches! Bienvenidos a Comarcal Deportes, bienvenidos a su televisión comarcal como cada lunes. Aquí estamos ya preparados para llevarles, acercarles y contarles la última hora que nos deja el deporte, no solo a nivel nacional e internacional, sino también en la comarca del Valle del Guadalentín. Es decir, todo el deporte, lo más destacado que ha ocurrido durante este fin de semana, se lo vamos a contar aquí durante los próximos minutos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues como siempre nos gusta, con los comentarios, con las opiniones, con los protagonistas, con las imágenes. Caetano Montiel, amigo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Yo estoy perfecto, ¿cómo me ves? Te veo de maravilla. Yo estoy muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal ahí en su casa? ¿Qué tal dónde están? Sean todos bienvenidos, hemos pasado lista. Sé que están todos. Falta alguno, que no vuelva a pasar. Sean bienvenidos. El aforo lo tenemos completito de este estadio, ¿no? Que se llama Comarcal Deportes y que también nos acompaña esta noche. Siempre le pone ese tono, ¿no? Que es necesario para este tipo de programas. Alba Güemes, amiga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues otro lunes más, otro lunes cargado de deportes, cargado de noticias, cargado de novedades y sobre todo, eso, muchísima actualidad deportiva que nos ha dejado un fin de semana intensito. Los medios de comunicación tienen que ser un canal, un medio para llevar también el trabajo solidario que vienen desarrollando diferentes asociaciones y diferentes entidades. Por ese motivo, el deporte también tiene que ser solidario. ¿Cómo es el caso de esta noche? Cayetano Montiel, cuéntanos, porque hoy todos jugamos de rosa. Háblanos, ¿qué causa estamos hoy? Tú fíjate, hoy aquí en Comarcal Televisión Deportes apostamos al rosa. Hoy jugamos de rosa. Hoy estamos con la gente de rosa. ¿Por qué? Porque estamos y nos solidarizamos con la gente que está luchando contra el cáncer de mama. Si ustedes ven un puestecico por ahí que están vendiendo estas camisetas, ayuden porque va todo a una hucha. Todos luchamos contra el cáncer de mama. Todos al rosa. Alba Güemes, todos al rosa, ¿eh? Todos contra el cáncer. Hay que luchar contra el cáncer. Alba, repaso a la segunda ref que siempre hacemos aquí también y pendientes de lo que hacen los lorquinos. Y vamos a hablar de la segunda ref, Alba Cayetano. Vamos a hacerlo de un empate a uno entre Lucas Murcia y el Águilas. Partido que se jugaba ayer en el Big Soccer La Condomina. Un partido muy igualado. Un partido en el que salía con líneas de cinco atrás Fran Alcoy y que empataba... ¡Qué golazo, Gaetano! De Jun Park. Es verdad que es un golazo. Es verdad. Pero yo le atribuyo una partidica de culpa al portero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el portero tiene que saber que el jugador desde esa posición le va a pegar con la derecha. Si le pega con la izquierda, lo normal es que sea un centro. Lo normal. Pero aquí con la derecha es más difícil que sea un centro. Entonces el portero estaba esperando el centro casi en el segundo palo. El jugador fue listo, además de la buena pegada que tiene. Y con el empeine, con el interior, le pegó al palo donde el portero menos estaba. Fue un golazo, pero creo que aquí el porterico no estuvo fino. Pues ese era el empate a uno. Fer Román en el minuto 53 iba a poner el 1-0 en el marcador después de una primera parte en la que iba a salir dominando el UCAM Murcia. Partido también con mucha rivalidad porque hasta cinco exjugadores del equipo universitario estaban en las filas del Águilas, como es el caso de Morillas, de Isi Ross, de Avenza, de Tropi y de la novedad de Tomás Inglés que salió de titular el Lorquino. Al final empate a uno, pero Alba empate, empate, empate. Tres jornadas sin ganar. El Águilas un punto por encima del descenso. No termina de carburar el Águilas, no termina de dejar buenas sensaciones. No, mira que lo veníamos diciendo, plantilla yo creo que tiene más que suficiente para realmente la posición en la que se encuentra ahora mismo en la tabla. Como bien dices, a un punto de esas posiciones de descenso y lo que veníamos diciendo ya desde la temporada pasada, que al final tú empate, tras empate, tras empate, es un poco a lo que te arriesgas. No te arriesgas a no sumar puntos suficientes, a ir cayendo un poco en esa tabla y que se te vayan alejando sobre todo más esas primeras posiciones. Veremos a ver qué acaba pasando con el Águilas. Vamos al tambómetro. Caerano Montiel, ¿cómo están los tambores de guerra? Como don Alfonso García Gavarros mire dos veces la clasificación, Fran Alcoy va a la calle. Como la mira dos veces, la habrá mirado una vez nada más y habrá cerrado el periódico. Como la mira dos veces, un punto nada más por encima del descenso, con las perras que se ha gastado el equipazo que ha hecho, Fran Alcoy tiene pie y medio fuera. Como no gane el próximo fin de semana, me la juego a que los tambores de guerra ya no son tambores, sino, como decían los indios, la cabellera cortada. Me temo que sí. Domingo, cinco de la tarde, Estepona. Es el rival que se va a enfrentar el Águilas el próximo fin de semana. Domingo en el centenario, el rubial Estepona, que viene de empatar a cero en su terreno de juego. Vamos a conocer impresiones de los jugadores, de los protagonistas. En este caso, en primer lugar, vamos a conocer la impresión de Jung Park, el delantero futbolista coreano que salía en el minuto 60 y con ese zapatazo ponía el empate a uno. Bueno, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Que, pues, un poco sabor agridulce porque la verdad que hemos trabajado bien y al final hemos tenido para, aparte de empatar, pues, hemos tenido para ganar. Pues, un poco sabor agridulce. Pero me quedo contento de haber trabajado hasta final y con empate. Estás aprovechando los minutos que te está dando el míster. Estás marcando goles. Me imagino que a nivel personal también satisfecho y contento, ¿no? Sí. Yo trabajo por el bien del equipo y, pues, el rato que salga o los minutos que tenga, pues, voy a aprovechar lo máximo e intentar dar lo máximo al equipo. Un empate que, ¿a qué sabe? Porque la verdad es que estáis en una zona, a lo mejor hay un poquito baja de la tabla clasificatoria, pero ¿a qué sabe este punto? Sobre todo ir cogiendo confianza poco a poco, ¿no? Sí, aunque nosotros siempre intentamos ganar, pero, bueno, hoy ya toca empate, pero, bueno, nosotros seguiremos trabajando para ganar. Jung Park, que se reivindica como titular, ha tenido dos ratitos y ha marcado dos goles, ¿no? En un águila, sobre todo, que a Irán o Alba, que también le está afectando mucho lo que es el tema de los delanteros. Muchas lesiones, no hay continuidad. Le daba la oportunidad a Tomás Inglés, a los que no... Oye, Tomás Inglés, que poquito a poquito, sin hacer ruido, ahí se ha colocado ya más de titular, ¿eh? Ya daba pistas al COI en la pretemporada de que Tomás Inglés le estaba gustando y que había muchas posibilidades que contar con él a las primeras de cambio, que los teóricos titulares han faltado por diversas razones. Tomás Inglés de titular y tú que viste el partido, ¿qué tal? Muy bien, estuvo 60 minutos peleando, zafándose. La verdad es que lo vivimos ahí en constante pelea y lucha con centrales. Como él dice, centrales muy fuertes, hombres muy importantes y futbolistas experimentados. Pero dice que para eso está él también en el terreno de juego y que eso es lo que a él le gusta. Tomás Inglés, valoración en Comarcal Televisión del debut como titular con el Aiglas. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, estoy contento por el debut de inicio y la oportunidad que me ha dado el míster. Y bueno, valoramos también como positivo el empate. Sí, bueno, yo sabíamos que iba a ser un partido ante un rival muy complicado y más como es aquí en su casa. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo. Nos lo hemos dejado todo en el campo, que al final es lo que el míster nos pide. Y una vez nos hemos puesto por detrás en el marcador, veo muy positivo el empate ya que lo hemos conseguido igualar. Y al final un punto, al final de temporada siempre es positivo. Tomás Inglés, el jugador que estuvo en el Valencia y luego se fue al Málaga, criado en el Loca Club de Fútbol Base, pero con esa experiencia y ahora contando con minutos en el Águilas. Próximo domingo, 5 de la tarde, Centenario y Rubial, el partido que va a jugar el Águilas ante el Estebona. Y posterior salida a Tierras Maragueñas, Torremolinos. Se jugará lo que es el domingo día 20 a partir de las 12 de la mañana ante Juventud. Torremolinos, veremos, como dice Gaetano Montiel, si Fran Arcoí llega siendo entrenador. Ojalá que sí, ojalá que gane y ojalá que nadie queremos ver a las primeras de cambio con tan pocas jornadas transcurridas a ningún entrenador destituido. Pero, como dice Gaetano Montiel, cuando se mira muchas veces la tabla clasificatoria, hay unos entrenadores que tienen más cuerdas, otros tienen menos cuerdas. Presidentes que son más flexibles, otros menos. En fin, Comarcal Televisión estuvo en el Big Soccer La Condomina, estuvo siguiendo ese partido entre Lucas Murcia y Lailas. Y Comarcal Televisión también estuvo en el Centenario El Rubial, donde se jugaba ese partido entre el Club de Fútbol Orca Deportiva y el UCAM Murcia B, debido a la resiembra del terreno de juego. Y allí estuvo Gaetano Montiel, nuestra amiga Alba Güemes, nuestra compañera. ¿Cómo viste el partido, Alba? ¿Qué te parece ese 2-1 remontada? Bueno, explícanos, ¿qué viste en El Rubial? Pues mira, tengo que decir que la verdad que el Lorca está haciendo un muy buen papel esta temporada. Yo creo que tienen muy claro el objetivo, que no les vale con jugar play-offs. Yo creo que van a por esa primera posición y ese ascenso directo y ese es el objetivo que se ha marcado. Y por ahora, como nos están dejando ver jornada tras jornada, están peleando. Por ello, un partido que veíamos que empezaba con un gol bastante temprano de ese filial del UCAM. Prácticamente en el minuto 3 se empezó ya marcando. Momento en el que yo creo que el Lorca, no sé si igual era porque no se esperaba que saliese con tanta intensidad este equipo de este filial. El Lorca parece que como que se activó, empezó a dominar un poco más el partido. Faltaba todavía un poco de profundidad, sí que es verdad, pero el gol al final del empate no tardaba en llegar, ¿no? Con ese golazo que marcó también Ayub, una vez más protagonista, otra jornada más, otro partido más. Y luego el resto de partido, la verdad que el Lorca siguió insistiendo, siguió insistiendo. Y ya en cuanto empezó la primera parte, que además nos quedamos todos sorprendidos porque no nos esperábamos que en el minuto 1 de la segunda parte ya comenzara con otro gol, en este caso de Bertomeu. Muy buena actitud, yo creo, ¿no? En general de esos jugadores. Hemos visto también esas rotaciones, ¿no? En el 11, algunos jugadores que sí que se les ha dado un poco más de descanso. Pero, lo que digo, yo creo que este es el camino a seguir del Lorca. Ganar partidos y además demostrar su superioridad al resto de equipos. Sente era el que iba a poner el 1-0 en el minuto 3 y luego llegaría el gol del empate de Ayub y el 2-1 definitivo de Bertomeu. Bertomeu, cuatro partidos los últimos con cuatro victorias. El primero que era un empate, eso hace que el Molinense pinchara frente al Santomera. 2-2, el club de fútbol Lorca Deportiva es líder. Cayetano Montiel en solitario con dos puntos por encima del Molinense. Además, haciendo ayer algunas rotaciones, Carrasco todavía manteniéndolo entre algodones y Fenol todavía sin entrar en convocatoria. El caso es que 15 goles a favor, dos solo en contra, 13 goles de diferencia. El Lorca está haciendo lo que se le pide a un equipo que quiere ser campeón. Bueno, ahora mismo la foto es bonita. Ahora mismo, mirad la clasificación, los números son preciosos, vas líder, están marcando goles, estás encajando poco y estamos sacando conclusiones muy positivas. La de ayer, era el primer partido que se ponía por delante el equipo contrario. Es decir, era otra prueba de fuego y más, como dice Alba, con el tempranero gol de Sente a los tres minutos. Había que remar contra el corriente, había que empatar, aunque era el local no jugabas en tu campo. Es decir, con esa dificultad añadida. Y bueno, pues el Lorca fue capaz de sobreponerse. Con lo cual, ese examen también lo aprobó, al menos hasta la fecha. No solo por el empate, sino por el volteo en el marcador que supuso que los tres puntos. Y sobre todo, Alba, por lo que contáis, supo sufrir en los minutos finales donde Lucán apretó. Sí, sí, sí. La verdad es que Lucán no dejó de intentarlo una tras otra tras otra. También se vio el buen papel del porterazo que también tiene esta temporada el Lorca de zorro que demuestra que en portería es que es imbatible. Porque sí que es verdad que Lucán no cesó en su empeño. El Lorca, por su parte, también muy avispado en esas posiciones de defensa. Pues el caso es que esa victoria deja, como decimos, al Club de Fútbol Lorca Deportiva con 13 puntos al frente de la tabla clasificatoria 2 por encima de la Unión Molinense. Próximo domingo, 5 de la tarde, en Santomera. Pero antes, Alba, cuéntame qué te dijo Alberto Castillo en sala de prensa. ¿Qué sensaciones eran las del técnico murciano? Pues bueno, igual que ha comentado Cayetano, él dejó claro que esto también había sido otra prueba de fuego que, lógicamente, estaba bien también para poner un poco a prueba y que, sobre todo, ellos habían empezado de esa forma el partido por cuestiones tácticas. Pues vamos a conocer las impresiones de Alberto Castillo en sala de prensa una vez que finalizaba el encuentro. Bueno, ya sabemos cuando los partidos no los cierran, se queda abierto hasta el final. El rival creo que no ha cesado su empeño durante todo el partido. Un equipo físicamente muy joven y con mucha capacidad de llegar con muy pocos pases. Creo que lo está demostrando dentro del campeonato y, bueno, sabíamos que si no cerrábamos el partido hemos tenido ocasiones para cerrarlo. Si no lo cierras, pues sabes que vas a sufrir hasta el final, claro. Alberto Castillo que habló de rotaciones, Alberto Castillo que habló de dar también descanso a jugadores que van a ser importantes porque se va a contar con una plantilla, Alba Cairano, 16, 17 futbolistas importantes durante todo el curso y habló de Carrasco que dijo, nos sorprendía el que la semana pasada tan solo jugara 3 minutos, ayer solo 10, salió en el minuto 80 por Andrés y todo. Se le preguntaba a Alba, precisamente le preguntaba por eso y decía el técnico que, bueno, que Carrasco el pasado viernes era cuando empezaba ya a trabajar, cuando había entrado ya un poco más en trabajo y que próximamente va a tener más minutos a jugadores que hay que cuidar también entre algodones, que hay que tener con tranquilidad y con presencia. Cuando veo la alineación, los cambios y los minutos, salvo algunos cambios obligados por algún golpe, alguna lesión, creo que está dosificando a todos los jugadores. Ayer no jugó titular Ramón Arcas, jugó titular en esa posición Hansa, compartió el medio centro con Sergi, arriba Andresito con Alberto Vázquez más de enganche, está rotando el lateral izquierdo entre Héctor y Kiko, entre Héctor y Kiko, está rotando el lateral izquierdo, está el lateral derecho con Berto y Medici, es decir, están jugando prácticamente todos. Los centrales, Lulú no está, intuyo que estará lesionado, lleva dos partidos sin jugar, está jugando Alberto Navarro con Galeano y, bueno, quien no ha jugado todavía, aunque ya nos dijeron que estaba para jugar, era Víctor Fenol, que todavía no ha terminado de entrar. Se supone que Víctor Fenol en condiciones normales le tiene que dar mucho a este equipo. Bueno, las rotaciones, creo que como los jugadores el nivel es bastante parecido, es decir, hay fondo de armario para que no se note no haya descompensación entre los que salen y los que entran, pues creo que esto es otro dato a tener en cuenta y un notable en el haber de la gente que ha confeccionado la plantilla este año mucho más equilibrada. Sí, no, yo creo que en la línea de lo que dice Cayetano, yo creo que también este año al tener una plantilla tan bien hecha de decir que tienes reposiciones, que puedes hacer esas rotaciones, que encima son todos jugadores de nivel, que es decir, que puedes sacar a uno u otro, que el partido te lo van a saber sacar. Yo creo que también eso no es un poco el acierto que ha tenido el Orca este año, sobre todo a la hora de configurar esa plantilla, de poder crear una plantilla en la que las rotaciones sean posibles, y también poder dar minutos a todos, que al final es lo que interesa, al final de temporada. Incluso lo cual es repartido, porque Ayub marcó el segundo de la temporada. Álex Peque ayer no mojó, pero sí lo hizo Bertomeo, que es un lateral derecho. Es decir, no hay hasta ahora, estamos al principio, vamos a coger las cosas en su justa medida que esto solo ha hecho que empezar. Pero también en el apartado goleador va todo más o menos dosificado, es decir, puede marcar cualquiera, y eso es otro dato a tener en cuenta. Ahora mismo, tres goles Carrasco, tres Peque y dos Ayub, son los máximos goleadores del club de fútbol Orca Deportiva, de un equipo en el que, como dice Alba y como dice Cairano, lo más importante que está encontrando ahora mismo Alberto Castillo, es que la pieza que tiene de sustitución, el hombre que va a entrar, no baja el nivel del equipo, y eso es lo que le hace tener una estabilidad y un rendimiento muy importante a un club de fútbol Orca Deportiva que lleva el pie en el acelerador. Domingo, cinco de la tarde en Santomera, ¿estará allí como alcalde Televisión, Alba? Yo creo que sí. Sí, Santomera, el Limoná, buen terreno, que ayer no lo conoce muy bien también ese campo de fútbol, el Limoná. ¿Cómo están los limones? ¿Cómo están los limones? Por allí nos acercaremos. El Águilas B, por su parte, creo que tenemos declaraciones de Yufera, el técnico Sergio Yufera, el técnico del filial. El Águilas B que ganaba 1-0 al Imperial con un gol de Óscar Cantarero. Ojo a este chaval, a este delantero, que lleva ya tres goles con el Águilas B y que no pierde en casa. Yufera hacía valoración de ese 1-0 victoria ante el Imperial. Pues sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. La gente miraba la clasificación y pensaba que el Imperial este año va a ser totalmente diferente del año pasado, pero estaba claro que no. Este equipo es un muy buen equipo, se ha reforzado muy bien, están muy bien trabajados y se ha visto en el campo. Ellos con la segunda parte, media parte y luego dos menos y no han chuchado. Sí que es verdad que no han tenido ninguna ocasión, pero estaba la incertidumbre ahí de que te podía llegar el empate. Ya saben que el Águilas B recoge el rival del Lorca, es decir, próximo domingo 5 de la tarde en el Mayayo Ucan B-Águilas. Ese es el partido que va a afrontar el equipo águileño. Buen partido también, sí señor. Dos filiales también, se están enfrentando filiales. Y ojo al Águilas que está metido en un playoff. Y ya dije yo a principio de temporada que este Águilas va a dar mucha guerra, al igual que el Palmar. El Palmar también, ojo al Palmar. Y ojo al Santomera que es un recién ascendido en los despachos, pagaron 60.000 euros de canon por jugar en tercera edición y no va de comparsa. Este equipo vemos la plantilla y también es un rival que va a incomodar y que va a agitar, que eso es lo que nos gusta este año en la tercera edición. Y ahora Caetano Montiel nos va a hablar también de lo que supone la preferente, porque también como alcalde Televisión estuvo con el filial, ¿no Caetano? Además tenemos imágenes del Lorca B, ¿no? Que buen resultado. Sí, bueno, es buenísimo. Y más en un campo tan complicado como en las tejeras de los garres. Allí amarran los perros con los ganizos también que hemos estado algunas veces. Y madre mía, no quiero parte. Por lo tanto triunfó más que merecido, muy importante del equipo de Nasuti. 2-3. Es donde podemos ver los goles gracias a Mamá Cebolla, que es de la que grabó el partido, grabó las imágenes y tenemos los goles gracias a ella. Porque su nene, Iván Parra, Cartucho Cebolla, debutó y salió en los últimos 20 minutos. Jugador que el año pasado estuvo en el Santomera, precisamente. Y este año debutó ayer, salió en la segunda parte con el Lorca B. La batuta de Chesco salió a pasear, dio un auténtico recital durante todo el partido. Y eso permitió que el equipo jugara al ritmo que Chesco quiso. Y de ahí el magnífico resultado de 2 goles a 3 para el Lorca. Volvió Morete después de 5 partidos de sanción, ¿no? De la temporada anterior. A algunos lo echábamos de menos, no nos acordábamos de que estaba sancionado 5 partidos. En la tanga en aquella que se formó en Puerto Lumbreras, en aquel partido, pues le cayeron 5 encuentros y ya está Morete, ya jugó. Esperemos que también haya aprendido de aquello, porque son jóvenes, verdad, son impulsivos. Pero 5 partidos sin jugar, que eso es un mes y pico. Si te lo quitan de sueldo, no quiero parte. No digo que haya sido el caso, pero que fastidia. Pues Morete, que también fue protagonista. Morete, que ya va a poder también contar con el primer equipo, Alberto Castillo, que el año pasado tiraba mucho también del delantero del joven futbolista del Lorca. Por su parte, el Club Deportivo Lumbreras empataba a 2. Resultado de empate a 2. Tanto el Club de Fútbol Lorca Deportivo AB como el Lumbreras, que están ahí en la parte alta de la tabla clasificatoria y además dejando buenas sensaciones. Otro peldañito que nos va a hablar, Caetano Montiel, de fútbol femenino. El Alhama Féminas, que también va como un rayo. El Alhama Féminas que ganaba 1-2 en Baleares, salva... Marcó Mbappé. Marcó, bueno, ahí tenemos también... Ahí hay... Ojo, ojo, que reportaje. A ver si vamos a tener que visitar a Alhama y hablar con Mbappé. Mbappé lleva 5 goles en el Real Madrid. No sé yo si Mbappé de la Alhama estará también cerquita de... El primero ha marcado ya y en Copa también marcó, aunque están eliminadas de Copa. Pero Caetano... Llegó el Alhama un poquito enfadado porque había quedado eliminado de la Copa de la Reina ante el Albacete, siendo este la primera derrota de la temporada en competición oficial. En Liga sigue invicto, sigue en primera posición compartida con el Alavés, ambos con los mismos puntos y en esta ocasión jugaban en un campo inédito porque es un recién ascendido el Balears en tierras mallorquinas. Ya hemos podido confirmar algo que ya comentábamos el otro día. Jugaron a las 3 de la tarde para permitir que pudieran coger el avión esa misma tarde del domingo de regreso a Alicante. Y que si no tienen que hacer noche allí. Claro. Y seguramente dos noches hubiera sido. Bueno, pues el caso de que empezó marcando el Alhama en el minuto 42, marcó Raisa Mbappé. El 0-1 empató en el 69 Neus y luego Nuria marcó el 1-2 para el Alhama que le permite mantener el primer puesto con el Alavés. Jugará el sábado que viene a las 12, sábado a las 12, en el José Cubala ante otro rival directo, el Dux de Logroño. La Armada Carmesí que también este fin de semana ha estado en una prueba solidaria. Lo hemos dicho anteriormente, el deporte tiene que ser un canal de solidaridad y también las pruebas populares, las carreras populares y como es el caso también de los integrantes de la Armada Carmesí. El Club Atletismo Puerta Lorca que estuvo en la carrera Ramford-Parkinson que se ha celebrado este fin de semana, el domingo además de la mano, en colaboración también con la Policía Nacional, desde esa plaza de la Policía Nacional que se daba el pistoletazo de salida. Esta prueba de unos 5 kilómetros aproximadamente de recorrido. Ahí está también el hippie, ahí lo tiene Jaime. Oye, se está haciendo un crack, Jaime, en esto ahora mismo de lo que es... Lo dejamos bendecido aquí, desde que estuvo aquí ha quedado bendecido. Sí, señor. Bueno, pues ahí están viendo diferentes camisetas, como los que son los Torrogrosa, los Mario Molina, etcétera, los chicos del Club Atletismo Puerta Lorca, que estuvieron junto también con integrantes de la Policía Nacional porque es la carrera 091, que también se trabaja y se pone en solidaridad con los miembros de Policía Nacional, que también aportan su granito de arena para la asociación contra el Parkinson, de trabajar contra los... O sea, a favorecer, a ayudar a favor de los enfermos de Parkinson. Es una prueba en la que participaron unas 500 personas, como decimos, un recorrido urbano, un recorrido bonito y donde, pues sobre todo, la solidaridad fue importante. Y era la última carrera del circuito de carreras populares. La victoria ha sido para Julio Alberto Ponce y en categoría masculina y en femenina para Ginesa Díaz, el atleta lorquino del Club Atletismo Puertas Lorca, Julio Alberto Ponce, que fue el vencedor en categoría masculina del circuito de carreras populares, así como la integrante Ginesa Díaz, que lograba la victoria. Enhorabuena para los triunfadores. Aquí hay premios, hay descuentos y ahí la verdad es que luego el que más puntos obtiene de todas las pruebas, pues consigue lo que es el título de ganador del circuito de carreras populares. Se están viendo muchas camisetas de la Policía Nacional, Cairano, Alba, porque aparte de que participaban los miembros de la Policía, esa camiseta de la Policía Nacional se vendía al precio de 5 euros y todo lo que se recaudaba era también destinado a la asociación a favor del Parkinson. Mira, iniciativas de estas de las que nos gustan a nosotros, solidarias. Y vamos a hablar de las Olimpiadas Lorquinas, porque este fin de semana, además de esa carrera del Run for Parkinson, dentro de los Juegos Deportivos del Guadalentín, también se ha celebrado el Campeonato Regional de Catas, de Karates. Ya me lo he aprendido, Cairano, ya no me equivoco, ¿eh? De Karates, Campeonato Infantil. Fue en el Complejo Deportivo Felipe VI y allí estuvieron las cámaras del Comarcal Televisión. Allí también estuvieron en ese parque, en esa pista, Tatami, Cayetano, ¿no? Sí, te veo bien. He estudiado este verano, lo he aprovechado yo para estudiar. Y ahí están, pues bueno, todos los participantes que habían venido de toda la región de Murcia. Ahí están los árbitros, los jueces, los que al final van a decidir si la cata está bien o no. Y ahí tenemos a Pedro Roiz, que es, bueno, pues el maestro, la pieza clave de que todo funcione y de que todo vaya bien. Siempre puesta, escenario magnífico, puesta a punto, ahí con las fotos de los grandes maestros. Estos tienen un puñado de cinturones, ¿no, Betano? Todavía está así. Te voy a hacer un examen. Sabía yo que tenía que... Pero bueno, mira, los más pequeños, los de cinturón amarillo han ido pasando. Esos se van por orden, ¿eh? El blanco y la iniciación, después el amarillo, después el azul, naranja, marrón, negro. Ya empiezan con los danes, primer dan, segundo dan, tercer dan, pum, 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 pum. Bueno, pues los cinturones negros normalmente ya suelen ser maestros, maestras de algún dan. Ahora mismo el que ostenta la mayor, vamos a llamarle graduación, es Pedro Fernández Roy, que es el jefazo del karate kyokushin, antes kyokushin kai, mañana no sé qué. Digo porque cambian de nombre. Van cambiando, sí. Pero es el jefazo mundial y lo tenemos en Lorca, ¿eh? Ojo. Todo un privilegio. Y ahí, bueno, desde los más pequeños, la verdad es que es un encanto, ¿no? Verlo ya hacer esas catas, ¿eh? Sí, la verdad, ¿no? Que, bueno, cualquier deporte al final, ver ahí siempre a los más pequeños empezar y aprender y esos nervios, ¿no? También que tendrían de esas primeras competiciones, pues da gusto también. Hay que estar muy centrado, ¿eh? Para hacer todas las catas y para que salga todo perfecto. Juego Deportivo del Guadalentín, karate, que ha sido protagonista. Y como siempre saben ustedes, hacemos un pequeño alto en el camino, nada, unos consejos publicitarios porque vamos a regresar, vamos a seguir hablando de artes marciales. En este caso, queremos que no se lo pierdan, de verdad, no se lo pierdan, ¿eh? Porque vamos a hablar de boxeo y si ustedes quieren ver el reportaje de Alba Güemes, no se lo pierdan, ¿eh? Nada, unos segunditos y estamos aquí de nuevo con ustedes.